Julián Álvarez cumple el sueño de una fan. El rey de la taquilla le hizo honor a su apodo y logró cumplir el sueño más grande de una fanática. Imagínate que estás haciendo tu trabajo y ves a tu ídolo, quien te cumple el sueño de convivir un ratito con él. Pues así le pasó a una vendedora de papas en el concierto de Julián y aquí te contamos cómo pasó. La fiesta estuvo en su punto máximo en Tepatitlán, Jalisco, gracias a la presencia del legendario Julián Álvarez. El reconocido artista se presentó con gran éxito en el palenque de las festividades de abril, abarrotando el lugar y demostrando por qué sigue siendo el rey de la taquilla. Pero por lo que más destacó esa noche fue el emocionante encuentro entre Julián y una de sus fanáticas. Una historia que se hizo viral en TikTok reveló el emocionante momento en que una fanática del cantante cumplió su sueño más grande de conocerlo y tomarse una fotografía a su lado. La protagonista de esta conmovedora historia asistió al evento como vendedora de papas, pero eso no le impidió acercarse a su ídolo y vivir un momento que recordará para siempre. En el video compartido en TikTok se puede ver cómo la señora, con una gran sonrisa y un sentido del humor contagioso, disfruta vendiendo papas a los asistentes al concierto de Julián. Y cómo no, si al mismo tiempo estaba presenciando el espectáculo que da Julián. Sin embargo, su emoción alcanzó su punto máximo cuando tuvo la oportunidad de bajar al redondel y saludar al cantante en persona. Y es que era tanto su entusiasmo que los asistentes de inmediato se dieron cuenta y muy buena onda le ayudaron para que lograra bajar por su foto y saludo del cantante. Qué buena onda, ¿no? Las imágenes conmovieron a los internautas, quienes expresaron su alegría por la fanática y el hermoso gesto del cantante al acercarse a saludarla. Muchos comentaron sobre la constancia y el entusiasmo de esta señora, que se le ve vendiendo alimentos en diversos conciertos por todo el país, siempre disfrutando de la música de sus artistas favoritos. Sin duda, Julián Álvarez tiene mucha humildad y amor hacia sus fans y aquí lo demostró una vez más. Fue un gran gesto que la fan seguramente no olvidará y a los demás nos da la esperanza al saber que artistas como él son tan amables y accesibles con sus fans. No te pierdas nada de los chismecitos que están en tendencia. Síguenos en todas las redes sociales y en el sitio web de la mejor 97.7 FM y entérate de todito. ¡Gracias!